la verdad muy contento de estar acá de vuelta me encanta que me invite cada tanto está bueno volver creo que esta es la comunidad más grande de programadores probablemente de buenos aires y quizás de argentina también no sé y la verdad que está muy bueno estar de vuelta y cada tanto venir a contarles algunas cosas la verdad que la charla de hoy hace mucho que no hablo de javascript como lenguaje a mí me gustan mucho los lenguajes de programación en general y las últimas charlas que di estaban orientadas a yo tratando de escaparme de javascript y nunca terminé de salir del todo creo que de hecho este verano se cumplieron nueve años de la primer línea de código de javascript que tiré en mi vida y sigo viviendo de javascript si bien no es el lenguaje no fue mi lenguaje principal durante toda mi carrera como programador creo que javascript fue bueno sin duda es el lenguaje con el que vengo trabajando por lo menos en los últimos cinco años así que como como primer lenguaje y honestamente en los últimos años estuve tratando de buscar alternativas a mí me gustan mucho los lenguajes como les decía pero terminé quedándome por distintos motivos quizás porque los lenguajes que más me gustan hoy en día no son tan populares pero bueno lo cierto es que hace mucho que no hablaba de javascript específicamente como esto es un meetup de javascript estaba bueno cada tanto volver a contar algunas cosas sobre el lenguaje y particularmente la charla de hoy es algo que tiene que ver con podemos decir con la personalidad de javascript como lenguaje como tratar de analizar un poco es una charla un poco más reflexiva si quieren no vamos a ver o hablar de tanto código sino alguna cosa más introspectiva de nosotros como comunidad y como lenguaje como programadores que es lo que más o menos repasar un poco de dónde venimos como tecnología está bueno conocerse y tratar de plantear un poco algunas dudas de hacia dónde estamos yendo así que vamos a ver de qué se trata bueno para los que no me conocen que calculo que en realidad son varios este les cuento me llamo o eso hay no jorge jambolguera para los amigos soy hay no en las redes sociales aj jambol la más importante es twitter que es la que uso para trato en general de hablar sólo de tecnología y no me busquen otras redes porque puede ser un poco más aburrido probablemente trabajo en una startup que se llama worket no voy a tirar muchos chivos al respecto pero bueno es una startup argentina del área de recursos humanos y en esto lo que estoy haciendo en esta empresa es liderar el equipo de desarrollo frontend así que bueno eso es todo sobre mí un poco de qué vamos a hablar hoy cuál es la idea de esta charla vamos a repasar brevemente la parte de los orígenes del lenguaje a mí me gustan mucho las historias en general y mi forma de aproximarme a la tecnología no es la más tradicional quizás cuando no sólo la tecnología sino cualquier cosa a mí cuando me muestran a mí me gusta mucho la música por ejemplo cuando muestran una banda nueva o una canción yo lo primero que hago es abrir wikipedia y buscar que estoy escuchando y de qué año es con las dos cosas que siempre es más importante país año eso respecto de la música como no si no no puedo escuchar y leo el artículo de wikipedia después escucho la canción y lo mismo con los lenguajes de programación en general entonces siempre me gusta un poco indagar en las historias pero no en la historia digamos este fáctica de las cosas que pasaron sino que particularmente lo que más me interesa son las personas involucradas y la intencionalidad de esas personas cuando estaban creando tecnología es por eso que bueno estoy mucho en twitter discusiones en github es mi forma de digamos de introducirme y de de meterme en la tecnología en los lenguajes de programación en las librerías en todo entonces es un poco lo que vamos a repasar es muy poquito brevemente los orígenes del lenguaje sobre todo la parte interesante para la charla vamos a discutir un poco qué tipo de lenguaje es javascript en cuanto a paradigmas de programación cuál es nuestra personalidad como lenguaje de programación vamos a discutir alguna frase de brendan hay que el creador sobre que el futuro de javascript dejaba vamos a ver si era una broma o si era cierto vamos a hablar de java y dejás que como los dos este polos que vamos a tener hoy como referencias o uno siempre tiene como ídolos algo en lo que te gustaría convertirte digamos está y desde el punto de vista de javascript como lenguaje yo creo que hay dos miradas o hubo por así habiendo eso lo vamos a ver en cuanto a cuál es esa imagen que tenemos este a seguir y yo creo que tanto java como haskell fueron o son en distintos momentos y para distintas personas de la comunidad de javascript ejemplos a seguir si se quiere para bien o para mal y después vamos a tratar de arribar algún tipo de conclusión al respecto si es que nos da el tiempo porque bueno yo en general suelo irme bastante por las ramas y hablar bastante así que intentemos si bien el público se renueva tampoco está bueno escuchar la misma historia todo el tiempo así que sobre los orígenes de javascript vamos a comentar que ese señor que está ahí brendan hay fue su creador todos habrán escuchado que supuestamente creó el lenguaje en diez días y que lo hizo a pedido de la empresa netscape que lo contrató para agregar un lenguaje de scripting a su navegador en ese momento era el navegador que competía con internet explorer y estamos hablando de mediados de los 90 pero detrás de esa historia hay como tres ideas cuando al tipo le dicen venía a crear un lenguaje de programación la idea detrás de crear ese lenguaje de programación tenía tres aristas podría decirse por un lado se habló de crear es de llevar es kim al navegador eso el propio brendan reconoció que era más una expresión de deseo de lo que terminó pasando pero si me parece interesante saber que lo que había un lenguaje de programación llamado es kim que brendan estaba bastante entusiasmado con ese lenguaje en los 90 y fue sin duda uno de los de los lenguajes que influyó en javascript en la forma que tiene javascript y en porque javascript es distinto a otros lenguajes populares de la época es kim es muy interesante si tienen tiempo para aprender lenguajes de programación que no van a darles de comer es kim es un es un lindo lenguaje para aprender yo la verdad todavía lo tengo pendiente he visto muy poco pero es de la familia lisp que también es la familia de lenguajes que yo probablemente menos domino pero pero está bueno porque hay un montón de cosas de ahí que después se fueron metiendo en otros lenguajes de programación así que está bueno saberlo honestamente de ahí muy poco fue a javascript sin embargo hay algunas cosas que sí persistieron que después vamos a ver pero reconocemos bueno skin for the browser una de las de estas tres ideas con las que javascript se crea otra idea que seguramente habrán escuchado es el pequeño hermano de java un poco de código java para para asustar y sobre esto en realidad javascript como hermano de menor de java es en el momento en el que a brendan lo contratan había algún tipo de partnership con la empresa sam microsystem que es la que había creado java y estaba la duda en la propia empresa de si teniendo java era necesario o no crear otro lenguaje porque no usar directamente java si ya estaba era disponible en una plataforma estable popular y entonces el por qué no meter directamente java en el navegador quizás es porque era una tecnología demasiado compleja para el propósito el motivo por el cual se estaba tratando de introducir un lenguaje en el browser sin embargo por motivos creo que la idea de tanto el nombre como la sintaxis que fueron tomadas de para ser familiar a los programadores java fue motivo específicamente comercial la idea era presentarlo comercialmente como un hermano menor de java y la otra cosa que se escuchaba era que era un competidor de visual basic en ese momento microsoft estaba tratando de impulsar era la época de la guerra de los navegadores o la primera digamos etapa entre internet explorer y nayscape y internet explorer estaba metiendo visual basic script o empezando a introducir visual basic script en el navegador entonces la idea era que nayscape también tenga un lenguaje de scripting ahora otra de las frases que se escuchó en esa época era que es como basic pero con la sintaxis de java esa idea y hay algunas cosas que sigue tiene de basic javascript no sé si de visual basic específicamente pero bueno lenguaje imperativo de scripting algo rápido para hacer este para acompañar el desarrollo de una página web como la web entendida como se entendía en los 90 entonces estas tres patas por así decirlo son los cimientos si se quiere de como nace javascript y está bueno tenerlos en mente porque explican cosas que vienen después sobre el lenguaje o dudas o cosas que pueden aparecer cuando tratamos de entender que es javascript como tecnología y después de todas estas tres situaciones se desprende la idea de que javascript era un lenguaje para principiantes o para no programadores ¿por qué? porque la web en los 90 era un lenguaje para agregar un browser y para correr en una página web y no se esperaba lo mismo de la web en los 90 que lo que se espera hoy en día para que la web se transforme en una plataforma de desarrollo de aplicaciones pasó bastante tiempo entonces en realidad la gente que podía hacer estas cosas en los 90 probablemente no eran necesariamente programadores era gente con dominio de html ni siquiera CSS en esa época porque todavía probablemente no era lo más esa separación había muchas cosas en html que también tenían que ver con los estilos no quiero hablar demasiado de esto porque no lo tengo tan claro y está Eva que seguro conoce esta parte de la historia mucho mejor pero la idea es que era un lenguaje que podía ser accesible para personas que no eran profesionales del desarrollo de sistemas ese es el punto entonces así nace javascript ahora el punto con eso es que tenemos que entender que si aceptamos que javascript no nace como un lenguaje para profesionales de software pero después la web se espera que se transforme con la evolución de la web natural en una plataforma de aplicaciones el lenguaje también va a evolucionar porque de repente tiene nuevos desafíos no solo correr una página web sino poder correr un sistema complejo entonces es esperable para todo desarrollador que el sistema evolucione con el tiempo en realidad un poco la pregunta de esta charla es que significa evolucionar como lenguaje de programación y como plataforma hacia donde se espera o hacia donde se esperaba y hacia donde se sigue esperando que el lenguaje evolucione y un poco sobre esa idea creo que todos los que apostaron a la web esperaban que eso suceda y creo que Brendan en un momento comentó que mientras estaban haciendo el lenguaje también tenían el temor de que en algún momento Microsoft termine comprando Netscape y el lenguaje quede en el olvido pero eso no pasó la web terminó siendo una plataforma importante y era esperable que el lenguaje se convirtiera en algo más de lo que fue en sus orígenes para entender en qué se puede llegar a convertir Javascript otra pregunta que tenemos que hacernos es qué tipo de lenguaje es realmente sobre esto entonces vamos y cuando digo qué tipo de lenguaje me refiero a cuál es la filosofía del lenguaje qué podemos esperar de Javascript en cuanto a paradigmas de lenguajes de programación y acá entonces vamos a encontrar que Javascript tiene una naturaleza bastante múltiple podemos decir que es un lenguaje de personalidades múltiples un lenguaje sin personalidad o un lenguaje con muchas personalidades como quieran interpretarlo tiene una naturaleza imperativa que está dada y ahí es como su conexión con basics si se quiere el lenguaje tiene statements Javascript tiene statements y expressions vamos ahora seguidamente a discutir qué son las expressions pero los statements son cualquier cosa que interviene en el control de flujo de la aplicación de forma directa tenemos las estructuras de control if, while, for, todas esas cosas el lenguaje las tiene y además tiene estructuras de datos mutables por ejemplo vos podés crear un array vacío y después ir agregándole cosas en caliente modificando la memoria del programa de forma imperativa a eso se refiere con que los datos son mutables entonces tiene todas estas características de los lenguajes imperativos después tenemos también una naturaleza funcional tenemos desde no desde el primer día digamos pero no es que la primera versión de Javascript ya tenía closure es importante mencionarlo por el tema ese de que decíamos bueno es skim para el navegador no es una exageración decir que era skim para el browser pero sí al estar eso en la idea las cosas fueron estas características de lenguajes de programación funcionales fueron decantando en el lenguaje y fueron afectando también la personalidad de Javascript como lenguaje como ser closures landa functions y tener funciones como objetos de primera clase ¿qué significa eso? básicamente bueno Javascript también tiene expressions pero no es un lenguaje puramente de expresiones una expresión es cualquier cosa que puede ser reemplazada por un valor o si lo quieren para no hacerlo tan complejo cualquier cosa que le puedan pasar como parámetro cualquier bloque de código se pueda pasar como parámetro una función no sé no puedo meter por ejemplo un for adentro de parámetros pero sí pueden poner un ternario cualquier tipo de cálculo hay lenguajes que solo trabajan con expressions después la idea de sobre todo la parte de funciones como objetos de primera clase ustedes están acostumbrados desde la primer línea que tiran de Javascript a pasar callbacks como pasar funciones como parámetros a otras funciones eso es una característica de los lenguajes funcionales que a los lenguajes mainstream les llevó bastante tiempo incorporar ejemplos son PHP, Java que son lenguajes que tardaron bastante en incorporar funciones lambda y Javascript las tenía desde sus orígenes pero por otro lado Javascript también tiene una naturaleza orientada a objetos si bien no el paradigma tradicional porque Javascript está basado en prototypes o sea tiene objetos sin clases podría decirse y a partir de Javascript 6 se agregaron las clases como un sugar syntax sobre los prototypes prototype es un mecanismo distinto de hacer programación orientada a objetos pero con la misma finalidad que es una de las claves del paradigma de objetos es encapsular estructuras de datos con funcionalidad o métodos que operan sobre esas estructuras en un solo objeto Javascript soporta eso a través de los prototypes desde la primera versión entonces estas tres características que Javascript tiene decimos que es un lenguaje multiparadigma y parece trivial pero a la vez a diferencia de lenguajes como Python que también son multiparadigma desde los inicios no está claro o no fue claro en la comunidad cuál es el zen de Javascript como que existe un zen de Python que hay como una idea de cómo es Python como lenguaje o cómo se debe programar en Python como una filosofía marcada en Javascript eso no fue así lamentablemente y lo que tenemos es gente que como era un lenguaje para hacer pequeñas scripts para una página web y después se transformó en una plataforma para desarrollo de aplicaciones lo que pasó es que gente vino desarrolladores de software vinieron de otras comunidades de otros lenguajes y trataron de hacer que usar Javascript de la forma en la que venían acostumbrados a trabajar con sus lenguajes por ejemplo con los lenguajes con los que programaban en el backend eso llevó y junto con la versatilidad del lenguaje a que tengamos un lenguaje que tiene esto que yo les comentaba al principio de personalidades múltiples cuando vos vas a trabajar y te dicen che necesitamos programadores Javascript venía a trabajar a mi empresa que usamos Javascript no sabés a priori con qué te vas a encontrar eso es un tema entonces pero de toda esta familia de gente que se sumó a la comunidad de Javascript una vez que Javascript probó que podía ser ni siquiera sabemos que Javascript ya estaba listo para hacer una plataforma sino que la web demandaba que Javascript se transformara en un lenguaje más profesional para hacer software y ahí yo detecto dos corrientes grandes por un lado toda la gente que venía del mundo de Java y de la programación orientada a objetos que entendía que eso era crecer y eso era ser profesionales a la hora de hacer software hacer software orientado a objetos y con un lenguaje de tipado estático y después tenemos a la gente que en su momento Haskell venía más en la academia pero después fue ganando adeptos toda la gente que viene de la programación funcional que detecta en Javascript elementos de programación funcional y que quisiera que tuviera más y como el lenguaje es versátil se lo permite entonces yo veo que estas dos vertientes van compitiendo en proyectos y en lenguajes en lo que sería ser Javascript idiomático a lo largo del tiempo el primero de los casos es yo recuerdo que en la segunda JSConf creo que fue la segunda que se hizo acá que fue la primera a la que yo asistí estuvo Brenda Nike y dijo esta frase en una charla de una charla sobre el futuro de Javascript y dijo el futuro de Javascript es Java y todos nos reímos y bueno como les decía que Twitter es una parte importante de mi aproximación al software acá hice un extracto de una pequeña conversación en la que Richard Feldman que es un autor bastante conocido en la comunidad de ELM un lenguaje que a mí me gusta mucho comentaba que Javascript se estaba poniendo cada vez más complejo con el paso del tiempo y que en el mismo periodo el lenguaje ELM fue a la vez recortando features y volviéndose más simple entonces yo ahí comenté esto de que el futuro de Javascript es Java irónicamente la frase que había dicho Brendan pero Brendan se sumó a la conversación y dijo que no era una broma sino que nos estaba divirtiendo profetizando digamos lo cierto continuando la conversación es que Javascript no puede darse el lujo de recortar features y de volverse más simple en ese sentido porque la característica que tiene la web es que incluso si Javascript se volviera más simple y recortara features se romperían un montón de cosas incluido el lenguaje ELM que compila Javascript y cuyo compilador bueno el compilador está escrito en Haskell pero compila Javascript entonces si Javascript recorta features probablemente ELM se rompiera también y otra cosa que comentó y otra cosa que comentó Brendan acá alguien intervino en la conversación y dijo que existe Tyscript que tiene muchas cosas de Java y de C Sharp y que seguramente alguna de esas características eventualmente iban a terminar en Javascript y Brendan dijo ¡uh! un optimista y entonces viendo esto quería empezar con esta conversación de Twitter porque me pareció interesante para digamos estar en entender el debate que es lo que el Team Java por decirlo de alguna manera no necesariamente sea Java naturalmente podría ser también de C Sharp o de otros lenguajes parecidos pero probablemente Java sea como el más representativo porque es el que tiene como una historia con Javascript también además muchos recruiters piensan que es lo mismo entonces está bueno lo que buscan estas personas son types y mejor soporte para programación orientada a objetos básicamente si preguntan a cualquiera va a ir por ahí el tema es que la gente de Haskell también quiere types pero cuando la gente de Haskell habla de un type system y la gente de Java habla de un type system en realidad están hablando de cosas completamente distintas es como la inconmensurabilidad de los paradigmas de Kuhm llevado a lenguajes de programación cuando un programador Java habla de un type system y un programador Haskell habla de un type system no están hablando de lo mismo aunque piensan que sí en cuanto al type system hay soluciones en los últimos años primero la versión 4 de ECMAScript planificaba agregar tipado estático opcional la versión 4 fue un draft que se terminó descartando muchas de esas ideas pasaron a Harmony que sería como el ECMAScript 6 que todos conocemos hoy los types no particularmente entonces para los types se crearon proyectos paralelos de los cuales ahora vamos a hablar y en cuanto a mejor soporte para programación en todo objeto sí en ECMAScript lo que pasó es que todos usábamos los prototypes todos usábamos o usaban los prototypes como si fueran para emular clases entonces y había que hacer un par de vueltas si querías hacer emular herencia era como muy manual y no quedaba tan lindo lo que agraron es un poco de Sugar Syntax pero la raíz sigue siendo prototypes sin embargo es más natural para los que vienen de lenguajes como Java o C Sharp encontrar la sintaxis de clases nativa sin tener que estar emulándolas entonces eso lo consiguieron pero si se fijan en cuáles son las proposals que están en borrador en TC39 que es el lugar donde se está debatiendo el futuro de JavaScript hay muchas cosas relacionadas por ejemplo métodos privados y públicos protected ese tipo de cosas se espera que en algún momento lleguen a JavaScript entonces lo de mejor soporte para programación orientada a objetos a pesar de que muchos pensamos que la programación orientada a objetos ya murió y que el futuro es la programación funcional en realidad hay muchas empresas que siguen buscando programadores que trabajan con JavaScript orientada a objetos y en cuanto a los types si bien los types no llegaron a JavaScript de forma nativa con el tiempo se popularizaron estos dos proyectos que pretenden suplir esa necesidad ninguno de los dos necesariamente está basado en el type en el type system de Java quizás TypeScript es el más familiar porque tienen dos approach distintos Flow pretende ser como una capa de types que se agregan arriba de JavaScript que puedas y los dos tienen como la primitiva de tratar de soportar código JavaScript como que vos puedas tipar un proyecto gradualmente entonces obviamente vas a tener un código fuente gigante en JavaScript que no podés bueno que no podés descartar pero podés agregarle nuevas funcionalidades en TypeScript o en Flow Flow entonces por un lado no se define a sí mismo como un lenguaje sino como un static type system para JavaScript y TypeScript es un lenguaje que se define como un superset de JavaScript significa que por defecto cualquier código JavaScript es código TypeScript y arriba de eso podés empezar a agregarle cosas que ya son sintaxis propia y que no solamente no necesariamente afecta solo a los types también agrega más cosas a Object Oriente Programming que JavaScript no soporta por ejemplo de estos dos proyectos yo naturalmente me inclinaba para Flow debido a que yo trabajo mucho con React y lo hizo Facebook y bueno entonces naturalmente como que si es bueno si es Facebook es bueno la realidad es que honestamente si ustedes van a empezar un proyecto hoy basado en types me estoy seguramente corriendo de la cámara la mayoría de la gente que conozco que está trabajando con Flow se fue migrando a TypeScript por distintos motivos así que por más que me duela decirlo es probable que si van a empezar un proyecto y van a elegir entre uno de estos dos incluso en React es probable que quieran considerar TypeScript por muchos motivos en principio yo descarté los dos pero Facebook está trabajando en otros lenguajes ahora les voy a contar por qué pero daría la sensación de que en TypeScript hay más gente trabajando mejor soporte y que hoy en día tiene mejor performance por lo que dice la gente yo no lo medí así que tómenlo con pinzas lo que estoy diciendo pero habría mejor performance mejor soporte y sobre todo más soporte para librerías terceras como que el proyecto está creciendo más en Facebook tienen otros proyectos que compiten y daría la sensación de que Facebook está orientado más a directamente ir a un lenguaje con un Type System un poco más serio y directamente como ser reason entonces bueno ¿cuáles son las ventajas de tipar? porque hablo de Type System porque es algo que la mayoría deben estar deben haber escuchado todo el mundo ahí se pregunta si va a empezar un proyecto desde cero y el proyecto es profesional está como el mandato social de que necesitas un Type System entonces si bueno no puedo hacer un sistema un software profesional sin un Type System tengo que usar TypeScript o Flow si van por ese camino bueno la verdad es que las ventajas es que permite generar software más robusto eso es cierto porque muchos errores comunes se pueden detectar en tiempo de compilación además ambos permiten agregar hacer como un tipado progresivo de un sistema de software que ya existe y el ecosistema tienen buena integración los dos con el ecosistema aunque creo que la de TypeScript probablemente es más grande entonces pueden usar muchas librerías de la comunidad todo esto tomado con pinzas diría yo porque bueno pueden las desventajas serían que trabajar intentar tipar estáticamente un ecosistema no tipado no es trivial hay muchas funciones ustedes tienen no sé por ejemplo no hay ningún proyecto de JavaScript el motivo por el que van a seguir usando JavaScript muy probablemente es por su ecosistema que es gigante y además porque les gusta el lenguaje ponerle imagino si no no estarían acá pero el punto es que un ecosistema no tipado no es simple de tipar por defecto hay muchas funciones en librerías que pueden recibir una función un objeto un string y en función de lo que le pasas hacen algo distinto y eso los sistemas tipados no funcionan así se puede hacer tipar eso pero a veces es muy complejo porque por la naturaleza dinámica del lenguaje van a encontrar no sé muchas funciones muy raras para un type system por ejemplo funciones que reciben nombres de funciones por parámetros y que después usan esas funciones etcétera hay cosas bastante chanchas en el ecosistema que no son fáciles de ponerle una capa estricta entonces terminás debagueando muchos errores que por ahí son complejos y el otro tema que los dos son tienen esta característica un soundness no sé si lo pronuncié bien o sea un type system sound es un type system que es completo quiere decir que una vez que un sistema compila se puede decir que es correcto y que no va a tener errores en runtime esto no lo pueden hacer ninguno de estos dos type systems justamente porque tienen la particularidad de que tratan de soportar el ecosistema entonces hay un montón de desventajas que tienen que ver con soportar un ecosistema no tipado en a bajo nivel digamos y bueno en la otra avenida digamos de esta todo esto es una simplificación cada vez que uno cuenta una historia la simplifica en realidad hay mucha gente de muchas tecnologías distintas que espera otra cosa pero bueno continuando con el relato de esta charla en la otra avenida más grande que uno podría identificar se encuentra Haskell y los programadores Haskell que no son parecidos a los programadores Java tienen bastantes diferencias y ¿qué es Haskell? más sobre todos conocen Haskell como lenguaje de programación ¿quién nunca escuchó hablar de Haskell hasta ahora? es la primera vez que lo escucha bueno está bien hay bastante gente Haskell es un lenguaje de programación funcional podría decirse que el más puro de los que hay en realidad tiene dos particularidades es un lenguaje de programación funcional y además es un lenguaje de tipado estático lo que hace es implementar una implementación de lambda calculus tipado el cálculo lambda tipado que es una teoría matemática básicamente entonces en Haskell los programas tienen una correctitud algebraica un programa Haskell puede ser analizado algebraicamente el type system conoce absolutamente todo lo que puede pasar en tu sistema y no puede haber cosas como en Java por ejemplo que supuestamente tiene un type system fuerte pero que tenés null pointer exceptions en producción en runtime entonces eso en Java no podría pasar por las características del compilador básicamente perdón en Haskell no quiero entrar tanto en detalles pero lo importante es que si está basado en expressions no hay statements de tipo como podría ser el if y el while en Javascript cualquier expresión en Haskell se la podés pasar como parámetro de una función y tiene lo que se considera transparencia referencial que es básicamente que cualquier expresión puede ser reemplazada por un valor sin afectar el funcionamiento del sistema ¿qué pasa acá? bueno otro cachito de Twitter en el que Brendan cuenta como Sebastián Marwage no sé cómo se pronuncia bien el apellido pero trabaja en el TC39 y además es una de las personas más conocidas de React y trabajó en Facebook durante un tiempo ahora creo que ya no estaba trolleándolo porque no había inventado Haskell quería que Javascript fuera Haskell digamos o reclamaba características de Haskell en Javascript y él dice bueno en 1995 ni siquiera Haskell tenía esas cosas cuando yo creé Javascript sobre esto quiero comentarles porque para esta parte de Haskell quizás no tengo tanto tiempo pero acaba de crear un link de la discusión que se armó alguien abrió un issue cuando se estaba creando la spec de Promises lo que terminó siendo esto fue en el año 2013 cuando se estaba creando la spec de Promises y Plus que son las Promises que tenemos hoy en Javascript que todos conocen calculo se usan para programar código async alguien le pidió que incorpore Monads y Category Theory cosas que vienen de no solo de Haskell sino de álgebra abstracta pero básicamente crearon este issue sigue hasta hoy la discusión básicamente y se pone muy picante en un momento así que la verdad es que es para estar ahí y leerla toda yo cada tanto la vuelvo a leer y cada vez que la leo entiendo un poco más de lo que se está discutiendo pero básicamente alguien pide eso que se incorpore Category Theory y Dominic que fue el principal impulsor del spec de Promises contesta esto no va a pasar esto completamente ignora la realidad en favor de un lenguaje tipado Fantasyland Typed Language y esa idea dice como que viven en un mundo de fantasía de los lenguajes tipados y que en JavaScript eso no tiene nada que ver y además que están como que pierden de vista el punto de las Promises este tipo escribió un blog que se llama Missing the Point of Promises y después este señor le contesta que en realidad lo que está pasando es que le está perdiendo de vista el punto de las Monads y entonces básicamente después de una larga discusión lo que termina diciendo es yo me voy a trabajar en una especificación aparte como que se fue a hacer su propia spec y la discusión es muy interesante leanla pero termina con el tipo viniendo con su spec y dice bueno esta es mi spec se llama Fantasyland y le puso Fantasyland en fusión de la burla que le había hecho Dominic y vino con esto functor bifuntor extend commonal chain alternative monad contravariantes no sé semi group todo esto básicamente es category theory algebra abstracta y es en lo que se basa Haskell como lenguaje de programación pero básicamente lo que sirve lo que pretende Fantasyland es introducir un conjunto de primitivas para que distintas librerías de programación funcional para javascript puedan interoperar entre ellas porque en realidad lo único que este tipo estaba reclamando es que las promises agreguen dos métodos y modifiquen algo para que se pueda escribir código más abstracto sobre promises básicamente que se pueda tratar a una promise de la misma forma que tratamos a un array o a un valor opcional para lenguajes como Haskell esas tres estructuras de datos un valor futuro un valor opcional o un array de datos se pueden tratar de la misma forma porque siempre son datos que están adentro de una especie de cápsula que los envuelve que les agrega cierta lógica esa cápsula se conoce como una monad y además tiene algunas propiedades básicamente no es que sea una cápsula al punto sino que soporta ciertos métodos que estos tipos estaban pidiendo a Dominic que agregue esos métodos al spec de promises porque iban a permitir que los programadores de javascript escribieramos código más abstracto no pasó el tipo viene introduce esto si quieren saber más al respecto les recomiendo este libro Category Theory for Programmers de Bartók Mileksi está muy bueno es complejo no les voy a mentir mientras yo estudiaba todas estas cosas me di cuenta que si bien me gustaba mucho era cada vez más difícil pretender que muchos programadores se metan y las estudien lo cual es algo que a uno lo deja pensando sobre todo a la hora de elegir tecnologías pero fueron apareciendo varias librerías que tomaron el spec de Fantasyland que él hizo y bueno algunas de esas librerías la más conocida probablemente sea Ramda que no es que toma el spec 100% pero si lo toma para muchas de sus primitivas como map algunas funciones para trabajar con Arrive los que no conocen Ramda creo que deberían porque es una de las librerías más copadas que se hicieron para javascript y de alguna manera vieron como en una época Lodash reemplazó a Underscore JS recuerdan esas dos librerías Underscore Lodash probablemente sí bueno Ramda sería el reemplazo de Lodash polémico pero sí es el reemplazo no usen Lodash y bueno todas estas otras librerías fueron librerías creadas en base al aspecto de Fantasyland y son lo que yo diría como la crew Haskell de los programadores de Javascript intentando hacer que Javascript se parezca un poco a Haskell y luego en el mundo de Tyscript también basado en ese aspect aparece FPTS o Functional Programming Tyscript una librería bastante interesante yo como nunca fui muy adepto a Tyscript dije voy a empezar por acá porque esto parece interesante está bueno y de paso sigo aprendiendo un poco más de estas cosas como Tyscript se está poniendo bastante de moda yo diría que esta librería está como medio en auge en el mundo de los programadores funcionales o de esta gente que trata de traer Haskell a Javascript ¿qué pasó? la propia librería tiene una sección que compara para programadores PureScript PureScript para los que no lo conocen es otro lenguaje de programación que es básicamente Haskell para el browser ahí sí es un lenguaje que se ve como Haskell que no es Haskell incluso es un poco más abstracto tiene más moderno en algunas cosas pero es lo más parecido a Haskell que se van a encontrar y compila a Javascript entonces a diferencia de cosas como Tyscript y Flow no pueden reusar todo el ecosistema de Javascript es un poco más complejo pero sí pueden hacer correr código puramente funcional en el navegador y entonces como FPTS está un poco basado en ideas de PureScript tienen en la página un sector en donde muestran para programadores PureScript como transformar por ejemplo esto es un tipo de dato la definición de una estructura de datos algebraica esto es una línea de código en PureScript y en FPTS se hace así y si se fijan acá en realidad podríamos decir que esto bueno acá vemos que dice string y boolean o sea que eso es algo que puede ser de tipo algo de tipo foo es un conjunto que puede contener cosas de tipo bar string o bas boolean y acá esto es un option esto es algo es un tipo de dato abstracto bastante común que en realidad implica cualquier valor que puede estar presente o no por ejemplo cuando hacemos un request a un servidor el servidor puede devolvernos algo o puede no devolvernos nada por ejemplo o cuando buscamos un dato en un array cualquier valor que puede cualquier cosa que puede existir o no existir o que sea la posibilidad que no exista podemos resolverla con null que dicen que es el error del trillón de dólares porque es el error que más generó en runtime en lenguajes de programación o hay lenguajes que no existe la idea de null y existen estas estructuras de datos que si vos tenés algo que puede llegar a ser nuleable en realidad tenés que ir a sacar el dato de adentro de una estructura así se escribe en PureScript y esto así se escribe en FPTS después de yo ver esto una línea de código contra no sé todas estas líneas de código decidí bueno no avanzar un poco con esto entonces todavía sigo sin haber aprendido TypeScript yo decidiría que si aprenden TypeScript probablemente este no sea el lugar para arrancar sobre todo si ya tuvieron cierta experiencia con lenguajes de la familia ML como Haskell PureScript o Elm y si no tienen experiencia con eso del lenguaje menos bien ahora sí supongo que ya me pasé bastante la hora así que la conclusión como programadores de JavaScript se van a encontrar con todo esto de alguna forma u otra van a encontrar que hay muchas ahora ya pasó un poco de moda pero en una época había muchas charlas sobre Monaz y CosFuntors y esas cosas y van a encontrar librerías que aplican estos conceptos y también van a encontrar muchas librerías que aplican conceptos de programación orientado a objetos mi recomendación bueno primero es no desesperarse por estas cosas tratar de tener el JavaScript lo más idiomático posible yo diría que no es obligatorio para hacer un software profesional que tenga un tipado estático hay otros lenguajes funcionales como la familia Erlang o la familia Clojure que no tienen types nadie se está quejando y hay mucho software escrito con eso sin embargo si van a hacerlo probablemente tengan dos caminos estaría bueno que prueben con algún lenguaje como él introducirse en los conceptos funcionales puros para entender qué son y para qué sirven y después sacar a ustedes sus propias conclusiones si vale la pena tratar de forzarlos en JavaScript o si les gustaron tanto que directamente prefieren hacer software en algún tipo de esos lenguajes y en el caso de JavaScript simplemente aplicar los conceptos cuando se pueda eso es un poco que no es una conclusión real en realidad la conclusión real es que estaría bueno que ustedes aprendan un poco de Haskell ¿por qué digo Haskell? porque Java seguro ya saben la mayoría Java te lo enseñan en la universidad te lo enseñan siempre que querés aprender programación está Android es como un lenguaje bastante mainstream y calculo de programación orientada a objetos cualquiera que se dedica profesionalmente a software hace un par de años en algún momento se lo enseñaron aunque no quisieran pero en el caso de la programación funcional todavía no es tan popular entonces está bueno aprender el paradigma para poder entender otras librerías que probablemente sí se encuentren porque React Ramda son librerías que van a encontrar en trabajos en lugares van a encontrar en código fuente productivo y toman muchas ideas que vienen de la programación funcional entonces está bueno aprenderlas y bueno creo que eso es todo muchas gracias aplausos ¡Gracias! 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 Gracias.